Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo, vamos con el daily de hoy partidos que nos dejan pues cosas que empiezan a cuajarse, yo llamaría que es la noche de cuajar cosas voy a empezar con los Miami Charlotte Hornets, un partido en el que lo que cuaja son los Hornets para mí compitieron contra un rival directo como Miami Heat dominaron durante todo el encuentro básicamente en un partido en el que tuvieron la mejor versión de Tony Parker 24.11 asistencias, una versión espectacular Kemba siguió un poco a lo suyo y sobre todo se están coronando y se han presentado a la liga como uno de los equipos que más corren y que van a jugar a más puntos esta temporada y les está yendo bien si no hubiera sido por el último cuarto hubieran ganado absolutamente todos los cuartos y ya sabemos que pues en los minutos de la basura los que juegan son suplentes y jugadores malos poco más que decir del Hornet Miami, vamos con el siguiente que es Atlanta Hobbs Cleveland Cavaliers partido de malos en teoría y sin teoría y primera victoria de Cleveland Cavaliers sin Lupe Tegui, digo sin Tyron Lu Tyron Lu expulsado de la academia y llega, creo que le está cubriendo Drew, Larry Drew y bueno pues le ha ido bien, ha sido un buen partido de los Cleveland que para el que no lo sepa está siendo uno de los mejores ataques de la NBA no están siendo tan efectivos pero lo están buscando, no están jugando a eso a puntos a ser una ofensiva poderosa y fuerte Atlanta Hobbs por su parte están jugando lo mismo de hecho Atlanta tiene el segundo pace más alto no, perdón, perdón tiene el pace más alto de toda la NBA superando incluso a Pelicans, a Sacramento Kings y absolutamente todos aún así lo que le pasa a los Hobbs es que bueno, son un equipo muy joven, muy irregular y que si no falla uno fallan dos eso es lo que pasa básicamente la pasada noche Trae Young estuvo 24 puntos, 4 asistencias, un partidazo hizo un 75% en triples, un 60 y tantos por ciento en tiros de campo un muy buen partido de Trae Young la verdad que todos los que decían que era un bus tapados, tapados en la cueva se está saliendo, se está saliendo Luka, se está saliendo de André Aiton y se están saliendo otros muchos en un draft que repito, bastante bueno y ya mismo, bueno no, todavía es pronto a mitad de temporada creo más o menos haremos un pequeño red draft a ver cómo está la situación bueno, más que un red draft creo que decídmelo en los comentarios si os apetece un red draft del año pasado, del draft de 2017 creo que puede ser interesante porque ya tenemos cositas y se podría hacer, o incluso, bueno es que el de antes no me acuerdo cuál fue el que hice anteriormente el red draft que hice, pero si lo hice el de 2017 el de 2016, el que toque, no sé cuál es el que toca y si os apetece me lo decís en los comentarios y lo hacemos, a ver qué tal, a ver cómo sería el draft ahora, a día de hoy con los resultados que están dando los jugadores en la NBA volviendo al tema, volviendo a Atlanta Hobbs, Cleveland Cavaliers partido igualado hasta el descanso en el tercer cuarto lo rompieron con una racha de Cleveland en un partido enorme de Rodney Hood que logró 26 puntos y Ceddy Osman que volvió, os lo dije ponéoslo en la falda, si vale 1,6 millones así si es barato vale ya 9 chavales es un jugador que va a tener muchos minutos es el ballhounder del equipo y va a tener mucha repercusión en Cleveland porque es el que sabe hacer jugar mejor a sus compañeros de todo el equipo y tiene esos minutos por lo tanto puede tener días malos los ha tenido ya pero va a tener muchos minutos y con eso nada más pues por un millón te sale rentable poco más que decir creo que Cleveland tiene que ir para arriba creo que Lu era parte del problema claramente y creo que tiene que ir para arriba a la nada que defiendan un poquito un poquito son de los peores defendiendo van a estar arriba porque son un equipo que tiene muchos puntos son de los que más puntos promedian increíble pero cierto son de los que juegan también rápido y tienen posibilidades y Atlanta-Hob ahora está en una mala racha pero es lo que digo ayer estuvo Trae pero no estuvo Basemort ni estuvo Tablet Prince estuvieron mal están muy regulares y Tablet Prince por cierto ha bajado su precio en la fantasy os lo recuerdo y creo que pues eso va a ser la tónica ahora aparece uno fallan dos ahora aparecen dos y falla uno ahora aparecen tres y ganan un partido y así va a ser porque los Hobbs me gustan pero pues es un equipo que está todavía por nutrirse y por hacerse vamos con el siguiente partido Sacramento Kings contra Orlando Maggi Orlando Maggi que sus sensaciones una vez más de esos primeros partidos empiezan a ser pues una ficción a día de hoy pues sin ese base que dirija el equipo son de los peores equipos de los peores equipos de la liga son el peor porcentaje de la liga son el equipo que menos puntos anota de la liga son uno de los peis más bajos de la liga y son un horror o sea es que están mal en casi todos los parámetros del juego porque tú miras Cleveland y ves cosas positivas y dices hostia pues si meten los tiros pueden llegar a ganar partidos ves a Atlanta Hobbs y dices coño saben a qué juegan si coinciden dos o tres pueden ganar partidos pero es que Orlando Maggi es que me imagino a Vucevic haciendo un doble doble espectacular Aaron Gordon haciendo un partido de casi triple doble y no sé y fornir 20 puntos y perdiendo el partido porque es que ya digo o sea son un horror en ataque o sea sobre todo en ataque en defensa tampoco son buenos pero en ataque de lo peor de la NBA y eso es muy difícil de solucionar probablemente con permiso de Cleveland Atlanta y tal y Wizard que está también ahí en la mierda creo que Orlando ahora mismo en este momento como siempre os digo cada vez esto va variando va cambiando pero creo que Maggi es el peor equipo de la NBA ahora mismo sobre todo por lo que está mostrando a ver cómo varía porque le viene uno de los calendarios más fáciles también hay una estadística avanzada en Basketball Reference que te indica un poco pues las posibilidades de mejorar con respecto al calendario que te viene y los Houston o Oklahoma son de los equipos que le viene un calendario en teoría favorable no súper favorable pero un buen calendario y Orlando es de los que más favorable le viene el partido por cierto curioso que el quinto o el cuarto de esa lista es Pelica o sea que como vuelva Davis y le venga ese calendario en teoría asequible ¿qué van a hacer? ¿se van a poner primeros otra vez? o sea yo que sé Pelica muy bien la verdad vamos con el siguiente bueno no he dicho nada de Sacramento Sacramento está jugando a un país espectacular están siendo de los equipos que más anotan un body heel que por fin estamos viendo con minutos y mereciéndose pues entre otros el MIP es otro de los candidatos al MIP anoche 25 puntos 11 rebotes mejora espectacular en el bote de balón algo que se le pedía y un equipo que sabe que juega y que por primera vez en mucho tiempo creo que Sacramento sabe que está haciendo es que para que os deis cuenta cuando algo empieza a tener dinámica positiva se traen a Troy Williams un jugador que no le han dado minutos en ningún lado pero que en Summer League ha hecho milagros y en Preseasons también cuando le han dado minutos y coge y te casca más de 10 puntos con buenos porcentajes desde el banquillo y teniendo importancia minuto y relevancia eso es muy importante porque encima es que de aleros no van especialmente sobrados así que cuando te sale bien hasta ese tipo de acciones al final quiere decir que algo está cambiando en Sacramento están 5-3 y saben a qué juegan ya digo o sea hay cuatro equipos empatados con un peso muy parecido 105-6 105-5 que es prácticamente lo mismo uno de ellos es Sacramento otro es Milwaukee otro es Pelicans otro no me acuerdo quién era y el primero que es los Atlanta Hawks que están en 106-7 una puta locura lo que pasa que no meten una canasta pero ojo con los Sacramento que a mí me están gustando no van a llegar a playoff pero van a competir por primera vez en mucho mucho tiempo y me parece que tienen una filosofía mejor más positiva que en el momento en el que estuvo Cousins en Sacramento Kings sinceramente así que me alegro por ellos que ya va tocando unas alegrías por allí una cosilla que quería comentar ya que ha mencionado los Milwaukee Bucks es es que son datos bestiales que no dije el otro día del tema de Baden Holster Baden Holster ha comenzado ahora la temporada es muy pronto no sé qué sí lo que tú quieras lo que queráis pero Baden Holster ha cambiado radicalmente el funcionamiento del equipo está siendo a día de hoy uno de esos equipos que más corren de la NBA 105-5 está siendo uno de los equipos mejores en ataque y además es el segundo mejor equipo defensivo están por debajo de los 100 en depth rating solo está por delante Boston Celtics ojo defienden corren anotan ojo además han conseguido subir sus tiros de 3 que recordemos era una de las grandes carencias de los Bucks y pues lo han subido o sea antes no tiraban tantos tiros y ahora están tirando mucho y además metiendo porcentaje ojo con los Bucks porque es que tiene muchas señas de ser serio equipazo que yo no me lo creía y a ver yo me equivoco Senabre no pero yo sí me equivoco me equivoqué con los Bucks sinceramente qué queréis que os diga pensaba que no iban a dar para tanto y Badenholzer está haciendo pues un pequeño milagro señores un pequeño milagro se enfrentan con los Boston Celtics en el próximo encuentro que se ven las caras o sea ahora tiene 2 de descanso y el siguiente sería contra Boston Boston que ha cogido dinámica ganadora llevamos 4 seguidas o 3 seguidas no sé cuántas son pero 5-2 en el marcador ya estamos en un récord bastante positivo bastante considerable superamos a Detroit Piston que en este comienzo es rival directo estaba 4-1 y las dos derrotas creo que han sido contra Boston Celtics de los Piston pobrecillos tío les tenemos amargados son los Sixers 2.0 le hacemos añicos este partido sin embargo fue diferente del anterior nos compitieron bastante estuvo muy igualada la cosa hasta el último segundo vale al final una jugada de Smart espectacular yendo ahí a por todas como un sabueso y unos tiritos libres de Tatum por aquí y de Tatum por allá más el gran partido de Kyle Irving que por fin apareció si es que se tenía que cortar el pelo esa chorra que tenía sabes es que no podía ser no se podía jugar con eso era como Efri Payton así o cortarse el pelo y rendir por lo mismo Irving no te dejes pelo macho 31 puntos 5 asistencias para Kyle Irving el mejor partido de lo que lleva de año sobre todo por los porcentajes y porque hizo su rol el rol que se espera de él durante el partido si a él hubiera estado en su crisis que lleva esta temporada probablemente este encuentro lo hubiéramos perdido casi seguro porque Blake Griffin pues anoche sí que estuvo se presentó al estadio no como en el partido anterior así que poco más que decir Detroit un rival muy serio muy bien Drummond muy bien Blake Griffin con ayuda de los exteriores pero no fue suficiente para ganar pues al que tendría que ser el mejor equipo del este pero que ahora mismo pues Toronto Raptor y Milwaukee Bucks no quieren que sea el mejor equipo precisamente vamos a hablar de Toronto que jugó contra Philadelphia un equipo que a mí me está decepcionando no acaba de arrancar han tenido problemas físicos Full no funciona bien todo lo que tú quieras pero no le está siendo suficiente para las expectativas que había con ellos yo en el envidio hizo un partidazo de 31.11 rebotes vencimos a lo suyo con las asistencias pero kawaii leonard es mucho kawaii leonard el partido dominado de principio a fin por Toronto Raptor con todo lo que quisieron y con todo lo que más se me ha muerto un canario por ahí por eso ha sonado tengo que decir que más de 30 puntos en los 3 primeros cuartos para Toronto es una puñetera salvajada donde está esa defensa que deslumbró en Sixers la pasada temporada y solo ganaron el último cuarto y por tan solo dos puntos así que pues sinceramente creo que los Sixers están en un tira ya floja ahí un poco estilo Pacers que no acaban de arrancar están ahí taca 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 y no funcionan del todo Toronto pues muy bien la verdad y liderados ahí por Kawa y Leonard la verdad este año dan un poquito de mierete creo que pueden llegar a dar un mierete porque además el banquillo es increíble el último el último no Portland Houston 5-2 para Portland Houston 1-5 está ya 104-85 paliza descomunal en la que solo ganaron un cuarto los Houston el último también con los minutos de la basura jugando suplentes a los Portland Tribleiser una vez más Portland con un banquillo espectacular creo que he metido más de 30 puntos o 30 puntos son muchos puntos para un banquillo y más contra un banquillo como el de Houston que es un solar a día de hoy con las lesiones y con todo y la moto o sea Houston ahora mismo está para que os hagáis una idea entre las peores defensas que eso ya era una cosa sabida es la cuarta peor defensa o la quinta peor defensa por death writing yo creo que está incluso peor pero es que en ataque está cuarto quinto por la cola también o sea está ahí con Oklahoma con Boston por ejemplo y los Boston por lo menos es que somos el mejor equipo defensivo tenemos cierto sentido que no seamos tan fuertes en ataque porque también jugamos a menos pace pero es que lo de Houston está siendo muy bochornoso muchas bajas y todo lo que queramos pero creo que no justifica perder de 20 contra un equipo como Portland que en teoría es muy inferior de momento un equipo que creo que ha crecido esta temporada luego hay que verlo en playoff que siempre cagan son pechos fríos pero pues está muy bien Portland está cumpliendo muy bien señores yo si fuera aficionado de Portland estaría feliz Washington contra Memphis bueno pues Washington es los Houston del este 95-107 perdieron ganaron solo el primer cuarto y luego a partir de ahí caída absoluta aún así estuvieron mucho más cerca en el marcador ahí haciendo un poco la goma todo el partido pero nada no acaban de funcionar temporada de menos asistencias de la carrera de John Wall porcentajes lamentables creo que en triples son de los o el peor equipo de la NBA o por ahí deben de estar Otto Porter donde está a sus 27 kilos sí que están ahí nada es un horror tío la verdad es que no tienen nada que ver sin embargo Memphis pues sabe que juega Poco Pace baloncesto antiguo de hecho están ahí con con Neymar Milan y sus Pacers con no sé qué más equipos había pero vamos están ahí en los últimos cinco de Pace jugando a lo que toda la vida han jugado sin correr en absoluto a defensa pegar palos y meter pocos puntos de hecho son de los equipos que menos puntos reciben y están siendo entre están entre las cinco mejores defensas si no me equivoco en la NBA ahora mismo Gareth Temple sigue a buen nivel es la gran sorpresa este año son unos resucitadores de gente el año anterior a Tyreek Evan y este año Gareth Temple parece Michael Jordan o sea no solo es Gareth Temple sino que Conley hizo también un partido de 20 puntos está promediando 19-6 con 6 asistencias está prácticamente haciendo los mejores números de su carrera Michael Lee después de la lesión y yo no fui creyente me cago en la leche de verdad no puede ser conmigo tengo que empezar a ser más creyente de las cosas pero hay que decir que está teniendo muy malos porcentajes comparados con los que solía hacer aun así a la que le entre un par de tiros más supera su marca anotadora histórica que son 20 puntos por partido y en asistencias está ahí para superar también su marca así que la mejor temporada probablemente de Michael Lee la veamos este año y sumado a Margasol al crecimiento de Garrett Temple al impacto que tiene defensivo Jared Jackson a Clay Anderson a Kyle Anderson son muchas piezas para jugar a lo que quieren a pegar palos y a defender y por último Clippers contra Oklahoma un partido que vimos a los Clippers Mr. Hyde ¿por qué? porque son el Dr. Jack y Mr. Hyde primera parte dominaron absolutamente con 33-25 y 34-29 un margen casi de 10 puntos y la segunda parte te hicieron un cuarto el tercer cuarto de 10 puntos tan solo y se fueron al carré o sea además es que recibieron casi 40 puntos en el tercer cuarto y en el último cuarto 35 son muchos puntos también por lo tanto obviamente perdieron el partido Oklahoma por su parte bueno Paul York ayudando en el rebote y metiendo sus canastas en catch and shoot acompañando a Russell Welp aunque sus porcentajes son dudosos y Russell Welp se tenía que venir a la liga por favor o sea se está saliendo ha empezado ya a poner su marcha a Trin y pues clave absolutamente en la victoria del equipo pues poniendo a correr al equipo como un vamos creo que Oklahoma es otro de los equipos que está jugando a más pace de esos 5 que he dicho que están ahí empatados con 105-5 105-6 Oklahoma yo creo que va a ir para arriba de hecho yo ayer ya le vi cositas de ir para mejor y son un equipo que defender ya lo tenían a la que le entren un par de tiros abiertos van a ganar partidos el problema es que no les estaban entrando a los tiros abiertos no están en un problema tan gordo como Houston que no están jugando a nada es que no están jugando a lo que Houston jugaba y lo que jugando lo hacen tampoco le está dando resultado sin embargo Oklahoma sí que sabía que jugaba pero no metía una canasta entonces al que le entraba a los tiros pues es normal que ganaran y yo creo que a partir de aquí ahora con un calendario un poco más favorable van a ganar partidos espero que os haya gustado es mi resumen de toda la noche anterior un poco de todos los partidos cosas interesantes y nada a ver si sigue igual de interesante la NBA y nos seguimos viendo por el canal un besito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego pascíbete 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 y déjame like pascíbete 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 y like de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.